aquí estamos viendo esta puerta como quedó casi perfecta no existe la perfección pero pues miren estos materiales tan económicos como el que les voy a mostrar a continuación de una ventana que hice por 50 pesos ahí se las voy a mostrar me va a aparecer aquí en las manos me va a aparecer aquí en las manos así 3 2 1 0 aquí está esta ventana la mandé pedir la iba a hacer mil pesos 1100 900 pesos aquí la hice por 50 pesos con todo y vidrio como la hice muy importante se les voy a mostrar cómo la hice por si alguien la quiere hacer ahora es cosa de ponerla a ver si queda bien vamos viendo esta es una de mis obras va a ir ahí adentro en la división entre la cabina y el camper estaba costó 50 pesos todos ustedes la pueden hacer es un material muy económico pero se ve bonita muchachos se las voy a presentar pero más bien antes de todo les voy a decir cómo la hice así la hice vamos viendo papel cascarón dos hojas simplemente lo que se utilizaba en la escuela para hacer trabajos manuales tal vez alguna maqueta en el kinder primaria o secundaria y esas molduras que se utilizan algunos maestros dicen que en el trabajo del cirug no sabemos exactamente pero las estamos utilizando nosotros para este sistema son muy baratas 25 pesos 3 metros home depot pero como es la idea aplastarlas son ángulos de 90 grados sin embargo se doblaron se aplastaron con los dedos y posteriormente se introducen ahí estos dos hojas con la loca sabemos que es uno de los mejores pegamentos también el silicón en frío hay uno líquido y otro más espeso tal vez los dos son iguales funcionan de la misma forma aquí lo que importa es que peguen que tengan fuerza y macices en verdad estas hojas de papel cascarón tendrán la fuerza y este ángulo será suficiente como para detenerlas es una idea surge de pronto pensando en las noches ahí es donde llegan las ideas en las noches todos lo sabemos vamos a inventar algo que no existe pero lo importante es pocos recursos poco dinero y material muy barato porque si no fuera así simplemente se le paga a una compañía 50 mil pesos no sé cuánto 70 30 y bueno ahí está de lujo hasta con refrigerador microondas baño tal vez como el avión presidencial pero no no es el chiste el chiste es poco dinero muy poco repetimos estas molduras 25 pesos pero lo que importa es que funcionen muy bien en medio que se le va a poner una pequeña tira de algo que es ese algo vamos a recordar lo que se utilizó para hacer las luces traseras del camper que fue pastas para engargolado también para trabajos de la escuela valen 5 pesos ahora que el pegamento que inventó luisiño no no la inventó exactamente lo fabricó lo que pide un tutorial de los amigos de youtube ya saben que los amigos de youtube son grandes amigos que comparten su conocimiento este no lo compartió un amigo español se usa para pegar porque son dobles son 4 hojas hay que darle un poco más de consistencia van a ser dobles porque sencillas serían un poco débiles muy flexibles bueno esa es la idea de luisiño y lo que se tuvo que poner para que pegue para que se que lo que se le ponga encima cualquier cosa porque ni modo de estarle deteniendo vaya bueno todo es importante tabiques no hay bloques no hay sino sería lo mejor bueno vamos a cortar lo que sigue otra parte ah por ahí tenemos un bondo guardadito tal vez esto le dé mayor consistencia porque el bondo recordamos está hecho para metal ya lo hemos probado en otras ocasiones y tiene mucha resistencia y aparte es confiable porque no solo la resistencia sino que aparte da cuerpo da espesor da espesor casi como yeso pero en otro sistema exactamente hace una función parecida bueno nunca se ha hecho este trabajo se está ideando como cuando las mamás nos regañaban y decían niño nada más te la pasas ideando a que luisiño y nunca dejó de hacerlo bueno es que así surgen las ideas vamos a ver si funcionan ahora bueno entonces se pegaron cuatro cada una vale cinco pesos correcto aquí va lo bueno el fondo bien mezcladito recordemos que hay que mezclarlo con el catalizador bueno falta uno de los bordes un marco bueno no es exactamente un marco es una de las orillas que va a sostener toda esta estructura aunque estamos viendo que ya está bonito pero la fuerza vamos a ver si la tiene que lo que importa es fuerza pero alguien diría bueno esa ventana no va a tener transparencia vidrios o plástico tal vez mica entonces de qué sirve es como si no tuviera ventana qué caso tiene mejor le hubieran puesto un pedazo de lámina y listo para qué tanto batallar si al final de cuentas es simplemente una obstrucción de la luz qué chiste tiene hacer una ventana y ponerle tantos tenderetes arriba esto es para que seque bueno ya se está viendo bonito aquí está el secreto esta es una pasta también para engargolado pero traslucida de un color más que blanco es transparente vamos a cortarlo ¿con qué lo estamos cortando? con este exacto o cutter o cutter al parecer corta muy bien se le va a sacar el cuadro obviamente más pequeño de lo que es el tamaño de esta pasta de engargolado para que pueda sostenerse ¿con qué la vamos a pegar? la gran pregunta bueno ya están cortados los dos ¿qué utilizaremos? obviamente ya lo sabemos la respuesta cola loca bueno es cola loca yo le digo cola loca pero este es pega fuerte es lo mismo se sostiene muy bien creemos que es el mismo material simplemente con otro nombre perfecto en las orillas sabemos que pega muy bien es lo mejor hasta ahorita para pegar todo tipo de material bueno pero como que falta algo que le podemos poner para que tenga más seguridad e inclusive para que tenga más fuerza y agarre más cuerpo más grosor ya sabemos el bondo ¿cuántas veces lo hemos utilizado? exactamente nos ha servido de mucho rinde demasiado ahora si ya lo vemos y también como un dato adicional el catalizador si alcanza para un pomo completo para un bote así que no se preocupen no deben comprar más catalizador con esa es suficiente alcanza para todo el litro bueno hay que dejarlo secar un poco se le pone abundantemente en las orillas para evitar que este supuesto vidrio que no es vidrio sino plástico muy delgado pero al final de cuentas es interno se está viendo bien se está viendo bonito al parecer si está bonito pero la fuerza todavía no sabemos si va a tener una consistencia suficiente como para llamarse ventana pero le estamos poniendo unos bordes en las orillas de estas mismas estructuras metálicas que parece ser de lámina galvanizada no es tanto aluminio bueno ahí está a punto de quedar listo hay que dejarlo secar unos 15 minutos para posteriormente tomarlo en nuestras manos y decirle bienvenido seas al mundo bebé una ventana bebé nació ahí está la mamá bueno esta es la mamá muy sonriente que muestra a su bebé hola señora que tuvo ventana o ventano ahora ponga la señora pásele bueno es un señor le decimos señora porque parece que acaba de dar a luz a esta bella ventana bueno ahora a ponerla a ver cómo se ve ahí viene el tren otra vez ah que chinos ahí vienen a robarnos las ideas esta si les combino ahí estamos en contacto y vamos a ver en el próximo video a ver cómo queda porque el chiste es que quede bien si queda mal de nada sirvió vamos viendo cómo queda i ah 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 Gracias por ver el video.